Yo me hice porrero cuando se murió mi madre porque así ya no me riñía, ¿sabes? Que me riñió porque no había sido porrero antes, pero dije yo si me riñe, entonces no fui porrero hasta que mi madre murió Yo la verdad tenía muchas ganas de ser porrero Así que comprendanme, comprendanme, hostia, comprendanme